¡Verdad! ¡National! ¡Olé! ¡Olé! ¡National! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Olé! ¡Olé! ¡National! ¡Olé! ¡Olé! ¡Verde! ¡Abuelita! ¡Lo comí más duro! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Olé! ¡Olé! ¡National! ¡Olé! ¡Olé! ¡National! ¡Olé! 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 ¡National! ¡Olé! ¡Olé! ¡National! ¡Olé! ¡Olé! ¡National! ¡Olé! ¡Olé! ¡National! Verde, Radio 1 Verde, Abuelita Olé, Olé, Nacional Verde Gol, 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 Gol 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 del Verde Olé, Olé Olé, Olé, Nacional Verde Verde Abuelita Olé, Olé Corre Lorito que te coge el gato Corre Lorito que te coge el gato Olé, Olé Verde La comida para el loro Abuelita Pacho Pacho Olé, Olé Verde Olí, Gol, 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 Gol Olé, Olé Nacional Olé, Olé, Olé Nacional Verde 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 Abuelita Abuelita Gol, 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 Gol Abuelita Abuelita Olé, Olé Hola Pacho, Hola Pacho Hola Pacho Hola Pacho Hola Pacho Ay tan lindo niño Corre Corre Lorito que te coge el gato 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 Verde ay pobrecito pacho